y hola gente como están espero que estén muy pero muy bien yo soy el héroe del distrito una vez más reportando de último minuto de último segundo pero ahora que pasó en el mundo de la lucha libre pues yo te lo voy a tratar de resumir muy muy brevemente el día de hoy con una gran noticia una gran polémica que volvió a surgir con lucha libre triple a y es que el día de hoy regresaron las acciones de la caravana estelar en puebla con una cartelera interesante pero que a lo largo del show nos trajo demasiadas polémicas la primera sorpresa que nos depararía esta función es el debut de una nueva versión de bengala personaje que por algún tiempo lo mantuvo ricky marvin y que posteriormente lo tuvo supernova y al parecer en este momento está recayendo en arcángel divino un luchador que en mi opinión es uno de los grandes talentos en el ámbito independiente y que tiene gran futuro en la lucha libre mexicana las veces que se ha presentado en las primeras luchas lo ha hecho bastante bien tiene movimientos atrevidos esperamos que le vaya muy bien con este nuevo personaje y tenga el reconocimiento y la proyección necesaria pero sin lugar a dudas lo que más estuvo en boca de todos fue el debut tanto de octagon junior como de abismo negro junior una noticia muy importante en el mundo de la lucha libre y que puede desatar varias críticas por parte de la gente hacia la 3 veces estelar personajes que son muy reconocidos no solamente en la lucha libre mexicana sino el entorno internacional por fin se seguirá con el legado de abismo negro ahora con su junior es uno de los nombres más pesados en cuanto a triple a se refiere el luchador que ahora le dará vida al personaje de abismo negro junior será eterno uno de los luchadores independientes más reconocidos en la lucha libre mexicana y que por lo menos para mí tiene el beneficio de la duda para ver cómo desarrollará a este personaje es un buen luchador que le puede traer cosas interesantes a este nuevo personaje abismo negro junior pero sin lugar a dudas el debut que más sobresalió y de lo que más va a estar hablando la gente es de la aparición del nuevo octagon junior sobre todo cuando el mismo octagon ya lo había anunciado en sus redes sociales con un vídeo en el cual atacaba triple a porque iba a sacar a un nuevo octagon y terminó sucediendo en puebla no se sabe si octagon vaya a tomar medidas legales en contra de lucha libre triple a ya que recordemos que al parecer les había ganado la demanda por el nombre en este caso según diferentes fuentes afirman que el luchador que ahora aportará el nombre de octagon junior será golden magic un gran luchador que lo ha demostrado cuando estuvo participando con league elite y también cuando estuvo en triple a en los últimos shows una decisión polémica que puede perjudicar su carrera pero que también puede ser una plataforma para que vaya a subir más alto por el momento tienen el beneficio de la duda para ver cómo se desarrollan con estos personajes y que vaya a suceder más adelante pero al parecer esto es lo que se sabe hasta el momento pero me gustaría saber tú que opinas respecto a estos nuevos personajes que está sacando lucha libre triple a si te gustó que sacaran a estos nuevos junior o no te gustó ya sabes que me lo puedes dejar en la parte de los comentarios si te gustó este vídeo no olvides darle like compartirlo y seguirme en todas mis redes sociales oficiales como facebook twitter e instagram en donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes suscríbete y activa la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver los vídeos que se estén subiendo a este canal no olvides visitar www.luchacentral.com para estar entero de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre yo soy el héroe del distrito y nos vemos en la próxima caída